3. Este viernes ha trascendido que el primo del rey Juan Carlos, Álvaro de Orleans Borbón, declarará como testigo en el Tribunal Supremo por los supuestos delitos fiscales del padre de Felipe VI. Según cuenta ABC testificará a finales del mes de marzo y el español asegura que lo hará el próximo día 22. Su equipo legal ha confirmado que por respeto a las instituciones, y mientras no se tengan más datos, simplemente se confirmará que de Álvaro de Orleans Borbón mantiene su firme voluntad de colaboración con las autoridades competentes. Álvaro de Orleans actuó como supuesto testaferro del emérito a través de la Fundación Zagata, de la que es responsable. Fue constituida por Arturo Fasana y Dante Canónica, los mismos gestores involucrados en la donación saudí que recibió el monarca. Hay que recordar que están siendo investigados en el marido de Doña Sofía aparecía como beneficiario de la entidad tal y como se destapó en las conversaciones entre el ex comisario Villarejo y Corina Larsen. Detrás figuraban Orleans, su hijo y el propio Felipe VI. Este fue el movimiento que desencadenó la renuncia del actual rey a la herencia de su padre en marzo del año pasado.